Saludos y bienvenidos a este segundo video de Jueves de Bici En el video anterior, si no lo has visto, para este y ve y ve el otro No, usted sigue viendo este Hablamos sobre la bicicleta que yo recomendaba Porque esa era la pregunta que recibía todos los días La bicicleta que yo recomendaba es la Rockhopper de Specialized Que pues mucha gente me hizo una serie de preguntas acerca de la bicicleta Y las vamos a contestar hoy también Hoy vamos a hablar de qué cosas necesita ese ciclista que va a empezar a correr Qué cosas necesita, qué cosas tú deberías tener, qué cosas tú deberías comprar para tu seguridad Y ya en otros vlogs, si habías visto los vlogs Hemos hablado de lo principal que tú debes comprar es el casco Nunca debes correr sin casco Aquí vamos a estar hablando del casco, de qué otras cosas tú necesitas Cuando tú llegas a una tienda de bicicleta, por ejemplo aquí en Bicestop Vas a ver que hay una sección de cascos de damas Los cascos Specialized de damas tienen una en la parte de atrás Aquí tiene un huequito, este huequito para que tú puedas sacar, para que la dama pueda sacar sus rabitos Y aquí pues lo ajustas como todos los cascos Así que vas a tener la opción de cascos de damas Vas a tener la opción de cascos de caballeros De mountain bikes Y vas a tener los cascos de ruta O los road helmets, como tú le quieras llamar Que son todos estos que están aquí Hay cascos desde 45 dólares hasta 250 dólares Hay más caros La gran mayoría de los cascos te van a proteger igual No necesariamente porque un casco sea de 45 dólares Uno de 200 te va a proteger más o menos Siempre lo que tienes que buscar es que dentro de ese casco tengan una certificación Snell Esa es la certificación que se rige Estados Unidos Es un departamento que hace pruebas a los cascos Y ellos son los que determinan si ese casco es seguro o no Después que tengas ese logo de Snell Ese casco es seguro Y los tengas bien puestos Claro, vienen de diferentes tamaños Y todos se ajustan a la parte de atrás Para que no se mueva ese casco Aquí tenemos un casco de 55 dólares Y este casco pues te va a funcionar muy bien por el precio Y acá pues por ejemplo tenemos un casco de 225 dólares Que es el Prevail Que es el casco que yo estoy usando Y este casco pues estéticamente es mucho más bonito Es más estilizado Y la diferencia de uno y el otro es peso Ventilación Este casco es mucho más fresco que aquel Y este tiene una malla en Kevlar Que quizás protege un poco más Esa es la diferencia de un casco de 55 dólares Y uno de 225 Ya hablamos de los cascos ¿Qué es lo próximo? Los guantes Casi nunca salgo a correr sin guantes ¿Por qué siempre salgo a correr con guantes? Número uno Te sudan las manos Y a veces, muchas veces te resbalan Las manos en el guía Número dos Sirven de toallita Para secarte el sudor Y número tres Y yo creo que la más importante Cuando uno se cae Que es parte del ciclismo Como pudieron ver en el video mío anterior En el del blog de Salina Lo primero que tú pones es las manos Así que lo primero que te vas a pelar Es las manos Y he visto muchos panas Que porque no le gustan los guantes Porque le da calor Porque se ven feo Este Porque le molestan No No se ponen los guantes Y se pelan la mano Feo, feo Así que Esto es una de las cosas Que siempre se recomiendan Que compres junto a la bicicleta No es tan necesario O tan vital Como un casco Pero es algo que yo te recomiendo que hagas Para que protejas tus manos también Lo tercero que debes tener en cuenta Cuando te compras una bicicleta Un pantalón de ciclismo Un pantalón con pad ¿Qué hace ese pad? Ese pad te va a ayudar A que esa corrida Sea un poco más cómoda No sufras tantos en el área De El entrepierna Nie Coxie No sé Bueno el Coxie no se lastima Es el Nie Esa área Que no tiene nombre Este Eso se lastima bastante Y no importa Con eso Si es la primera vez que corres Como quiera te va a molestar un poquito Pero eso te va a ayudar bastante Porque es una guatita adicional Que le vas a poner el asiento Te vale 49 dólares Y los hay hasta de 300 dólares Vienen dos tipos Este que es de elástico Y vienen los que a mí me gustan Que son los de tirantes ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? El de elástico Es más fácil para quitar Es más fácil para si necesitas ir al baño Pero el elástico a veces A algunas personas A mí no me gusta sentir el elástico en la barriga El de tirantes Queda como Más pegadito al cuerpo No se siente casi lo que tienes puesto Tenemos diferentes colores también Diferentes tamaños Y algo bien importante Que a mí me enferma Cada vez que veo a alguien por ahí Esto Los licras Los pantalones de correr ciclismo Se usan sin ropa interior No tenga miedo Se usan sin ropa interior Esto está diseñado Para que se mantenga seco Como le dije Y usted se pone un calzoncillo O un panty Y eso se moje Y lo que se le van a quemar las verijas Y se le van a prender en candela Sin calzoncillo Sin panty Si usted es de los que le da vergüenza O al principio no se siente cómodo Con ponerse de eso Pues usted se puede poner un pantalón por encima O Comprar un baggy Lo que le llamo un baggy Este pantalón Tiene Ese mismo ligra por dentro Y este pantalón por fuera Así que hay opción Otra pregunta que me hacen mucho Es por qué los ciclistas Usan ropa pegada Esa ropa está diseñada Para que se seque rápido Ese pantalón está diseñado También hipoalergénicamente Para que cuando sudes No se quede mojado Y no cree hongo en esas áreas Todo eso está diseñado Para mantener el cuerpo Limpio y seco Bueno Quiero aprovechar también Para contestar Un montón de preguntas Que me hicieron En el primer video De Jueves de Bici Y agradecido Por todas las sugerencias Y todas las preguntas Que me hicieron De verdad Cada vez que hago Que hago un llamado Para que me pregunten cosas No puedo creer La cantidad de gente Que está interesada En cosas de bicicleta Mala mía No apunte la persona Que me hizo la pregunta Porque algunas se repetían mucho Los asientos Son diferentes Para mujer Y para hombre Si Los asientos para mujeres Son un poco más anchos Porque Las mujeres Son más caderudas Que los hombres Y vienen de diferentes tamaños Vienen 130 milímetros de ancho 143 milímetros de ancho Y 155 milímetros de ancho Que determina el ancho De tu asiento Es la separación De tus isquiones Los huesitos Que más molestan Cuando tú te asientas Esos huesitos Se miden con una herramienta Que nosotros tenemos Aquí en BikeStop Y eso determina Qué asiento Tú necesitas Eso es un tema En el que vamos a abundar Próximamente Pero pues ahí Si vienen diferentes tamaños Los asientos de hombre Y de mujeres Son diferentes En el video De ¿Qué bicicleta te debes comprar? En un momento Durante el video Dije que Si querías comprarte una bicicleta No debía ser una bicicleta De tiendas por departamento Me preguntaron por qué No lo expliqué Pues mira Las bicicletas que venden Las tiendas por departamento Son bicicletas De una construcción Demasiado robusta Por decirlo de alguna manera Son en hierro Son bicicletas bien pesadas Y son bicicletas Que no están bien montadas Porque las montan Personas que no saben Si quieres comprarte En una de esas bicicletas Lo mejor que puedes hacer Es traerlas a una tienda O a una persona Que sepa de mecánica De bicicleta Y te la monta Y te la ponga a funcionar De la mejor manera posible De hecho Aquí tenemos a Piro Que nos va a hablar también Por qué nos recomendamos Una bicicleta De tiendas por departamento Piro Saludos gente Oye Bali ¿Por qué? No, meto para acá Oye Bali ¿Por qué es que nosotros No recomendamos las bicicletas Por... Oye, no es que estemos Menospreciando Ni diciendo que no sirve Ni nada Es que si te vas a comprar Una bicicleta Es mejor una de acá ¿Por qué? ¿Por qué? Primero En las tiendas por departamento Todas las bicicletas Son del mismo tamaño Y tú como fitter Sabes que la bicicleta De un solo tamaño No puede ser posible Cuando tú vienes A una tienda Como la de nosotros Una tienda especializada En bicicleta Que es lo que les recomendamos El tamaño correcto Para tu bicicleta ¿Qué va a pasar? Cuando el tamaño es correcto Pues adormecimientos Calambres Esa incomodidad Que en la bicicleta No la vas a tener Y tu bicicleta No va a terminar Como un tendedero Como la mayoría de las bicicletas Que se compran En las tiendas por departamento Correcto Así que cuando vengas A una tienda especializada En bicicleta Como la de nosotros Aquí en Baisto Especial de Puerto Rico Aquí tienes al hombre Que te vende la bicicleta Y te hace el fit Eso es así Y otra de las cosas es El peso de la bicicleta Pesan demasiado Y si quieres conocer Un poquito más Sobre lo que hace Piro Tienes que seguirlo En su blog O en su canal de YouTube Que se llama Y seguimos pedaleando Y lo puedes conseguir Aquí en la cajita de descripción Que está aquí abajo Ahí lo sigues Y también te suscribes A su canal Que siempre está delante Con los bochinchas Y toda la cosa Que está pasando En el ciclismo Sigue ahí Seguimos pedaleando Ya lo metiste Este es el cobo Del ciclismo Otra pregunta Que me hicieron Muchas personas Es ¿Qué bicis recomiendo Para personas con sobrepeso? Y esta pregunta Me llamó la atención Porque es como que Hay gente que se está motivando Con el ciclismo Hay gente que quiere hacer algo Que quieren rebajar Y para eso estamos aquí Te vamos a ayudar Pues mira La bicicleta que presenté En el video Del jueves de bici anterior Que es el modelo Rockhopper Toda la gama De modelos Rockhopper Tiene un weight limit O un limite de peso De 300 libras O sea Esa bicicleta Va a aguantar Hasta personas de 300 libras Hay bicicletas Que aguantan más Pero pues Hay que buscar Poquito a poco A ver cuáles son Esas bicicletas Que tengo una asignación Para el próximo video Me preguntaron también Sobre los triciclos Si hay triciclos Para personas Con sobrepeso Si hay triciclos Para personas Con sobrepeso No los trabajamos aquí Regularmente Pero podemos hacer Un pedido especial Y conseguirlo Creo que Hay una gente Que los trabaja Que se llama Molero Entiendo que ellos Son las personas Que trabajan Ese tipo de triciclos Así que lo podemos conseguir ¿Qué ruta recomiendo Para principiantes? Pues mira Si estás empezando El paseo lineal De Bayamón Si eres del área Metropolitana En alrededor de la isla Ya hay muchos sitios En donde puedes correr Diferentes paseos Para bicicleta Como también lo hay En San Juan En el viejo San Juan Hay uno Frente al Capitolio Que yo lo he usado Muchas veces Y si quieres correr Mountain Bike Y quieres empezar Hay diferentes sitios En donde lo puedes hacer Por ejemplo Tortuguero En Vega Baja Es un sitio Que es bien chévere Para personas Que están empezando No es muy técnico La tierrita Es bastante suavecita Si te cae No te pasa nada Así que Ese es uno de los sitios Que recomendamos Para empezar Como siempre Agradecido Que vean estos videos Estoy super Pumpeado Con todas las preguntas Que me hacen Sigan haciendo las preguntas Voy a tratar De contestarlas todas Si no los contesto El momento En el comentario Pues esperen El próximo video De Jueves de Bici Que quizás Ahí vamos a estar Contestando su pregunta Siempre Las sugerencias Son necesarias Para este video Necesitamos que tú Nos envíes tus sugerencias Tus preguntas Y gracias por ver El segundo jueves de Bici Nos vemos en el próximo Suscríbete